Si fuera poco, con este calor, muchas familias de HISD siguen protestando por la ausencia de aire acondicionado en las escuelas de sus hijos. Exactamente, y Fernando Rentería se encuentra con algunos de ellos desde la sede principal del HISD, donde han querido hacer su reivindicación. Fernando, cuéntanos, buenos días. Laura Osvaldo, se lo reportábamos la semana pasada. Esta semana, el problema persiste. Se dan casos de escuelas de HISD que los padres, los niños, denuncian que no hay aire acondicionado o que hay un aire acondicionado a niveles, pues, básicamente a temperaturas muy altas. Por eso han venido aquí hasta la sede de HISD, un número nutrido de padres y madres, protestando por esta situación. Sobre todo el día de hoy destaca la escuela Félix Tijerina, los cuales los padres nos han dicho que esta situación el día de hoy ha llegado a estallar. Al enterarse de cierta información. Tenemos con nosotros a Marcos Cabazos, padre de un estudiante de esta escuela. Cuéntanos, ¿cómo está la situación ahí? ¿A qué temperaturas están los niños? ¿Y qué les han dicho en este centro escolar? En el momento, la temperatura, ahorita, no estoy muy seguro. Hoy en la mañana estaba a 81 grados adentro de lo que era la oficina. El día de ayer lo tenían a 91 grados, como está aquí en la cámara. ¿Usted pudo entrar ahí? Sí, era en la oficina ayer en la tarde. Nosotros ayudamos con lo que eran los ventiladores, movieron los niños a los cuartos que tenían aire acondicionado. Pero lo que era el día de hoy, dijeron que ya estaba todo arreglado, la cafetería ya tenía aire acondicionado. Ahorita estamos recibiendo mensajes de alumnos dentro de las escuelas que ya el termostato anda aumentando. Ya tiene 79 grados en uno de los cuartos. Entonces, conforme las temperaturas van aumentando, puede que aún siga empeorando la situación. Muchísimas gracias, Marcos. Tenemos con nosotros también a Dora, Dora Guzmán. Usted también es madre de esta escuela. Llegó a hablar usted hoy con la directora, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Estuvimos afuera un buen grupo de padres de familia. Estuvimos allí queriendo pedir o tener acceso a las aulas. Este, sí, al principio se puso incómoda y no nos dio respuesta. Al último sí dijo que sí. Tuvieron dos padres de familia de acceso. Ella dijo solamente dos padres. Y estos dos padres corroboraron que hay ciertas aulas donde no están funcionando las temperaturas adecuadamente para que los niños estén ahí. Y, vuelvo y repito, lo que yo quisiera es que haya transparencia, que se nos comunique a los padres lo que sucede dentro de las aulas. Muchísimas gracias, Dora, por dar su testimonio. Este ha sido el testimonio de padres, de madres, de no solo de esta escuela, también han venido representantes de otros centros escolares. El distrito nos dijo que están pendientes de esta situación, que han cambiado a los niños a otras clases. Eso es lo que nos dijo la semana pasada. Sin embargo, ya ven que los padres nos dicen otra cosa. Para Edición Digital, les habla Fernando Rentería. Compañeros, seguimos con más. Qué indignante y qué difícil para esos niños tener que estudiar en esas condiciones. No, pero es que imagínate, no aprende uno nada con este terrible calor.